¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Aroma y Sabor. A esta hora se abre la cocina de Teleantioquia TV en Grande y se llena de aromas y sabor. Y ahorita con un chef invitado muy especial, Fabio Sierra. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? No, pues feliz de tenerte nuevamente por aquí en la cocina de Teleantioquia TV en Grande. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Hoy les voy a contar que vamos a hacer un arroz inspirado en el Pacífico colombiano, que es un arroz endiablado, así lo llamamos en el restaurante. Acá lo vamos a hacer de una manera muy interesante porque tenemos mucho producto colombiano. Las hechas de coco hechas acá en el restaurante, artesanales, longaniza chocuana, queso sopo, que es denominación de origen. Entonces, unas cosas muy chéveres. Lo mismo que los langostinos que me enviaron a esta mañana de una pesca responsable con cúrcuma fresca y pimienta verde del putumayo, cositas que muestran Colombia y lo que hacemos nosotros acá en el restaurante. Es delicioso, lleno de muchos aromas y muchos sabores, chef. ¿Te parece si en orden me regalas los ingredientes para que las personas que nos están viendo en este momento, pues, saquen papel y lápiz y tomen nota de la receta? Vamos a hacer varias cositas o varios procesos. Vamos a hacer al principio un guiso de zanahoria y después con los sobrantes de ese guiso vamos a hacer un fondo para hidratar nuestro caldo. Ok. Para promover como el cero desperdicio o la cocina consciente, que es algo que estamos acá muy de la mano. Entonces, vamos con eso. Pues, tenemos nuestra zanahoria con cebolla, cebolla larga, albahaca, cúrcuma fresca, ajo. Acá tenemos un ingrediente muy especial que es vija del Pacífico colombiano, que se llama vija, pero es una pastachota fermentada en grasa de cerdo, pero lo que lo envuelve es una hoja que se llama vija. Entonces, de ahí viene el nombre, que es muy de los indígenas de ellos. Maravilloso. Entonces, todo eso, pues, yendo un poquito más a la selva del Pacífico, todo lo que ellos hacen es recolectar. Ellos no lo siembran, sino que ellos hacen lo que les da la selva para cocinar con eso. Ok. Y ahí sacan todos esos frutos deliciosos de la tierra. ¿Comenzamos? Claro que sí. Empecemos. Marcia, entonces tú me vas a ayudar ahorita, pues, voy a pelar esta zanahoria y tú me vas calentando ese calderito o ese allá para que vamos utilizando las cáscaras de la zanahoria para hacer nuestro fondo. Claro que sí. Y yo voy picando las cositas para hacer el guiso. Muy bien. Listo, entonces acá te tengo este. Ok. Esa que me acabamos. Con las mismas las colitas. Sí, yo acá te tengo una agüita que tengo por acá para que llenemos eso. Pero antes de, doremoslos. Ok. Me gusta un toquecito dorado. Muy bien. Aquí tienes el aceite. Aceite. Muy bien. Entonces yo les doy un truquito acá muy interesante para hacer como los cubitos de la zanahoria. Es pararla y sacar unas laminitas para después picarlas en plumas y luego picarlas en cubitos. Es la manera, digamos, como que más, el soporte que uno tiene como para que fijo le salgan sus cubitos. Sí, sus cubitos. Es que acá, como tú sabes, que nosotros en cocina siempre buscamos como adquirir que todo salga siempre igual. Por decirlo así como la perfección, sabiendo que trabajamos con productos que son productos vivos y nos llegan frescos. Sabiendo que nosotros acá en el restaurante trabajamos del campo a la mesa. Sí. Entonces, es muy complejo porque nosotros casi siempre cambiamos la carta todas las semanas. ¿Ustedes cambian cada semana la carta entonces? Más o menos. Bueno, pues... Según los acompañantes. Según los acompañantes. Eso está muy bien, eso está muy bien. Es una opción muy buena y muy diferente, digamos. Entonces tú me tienes calentando este también. Sí, acá también te lo tengo calentando. Le ponemos una cucharada y el otro solamente en aceite y agua y ya, no más. Pues esas cositas las ponemos así. ¿Una cucharada? Sí. ¿Así esto está bien? Sí, porque esa parte de todo nos va a ir aportando mucho en la parte de nuestro guiso como tal. Qué delicia esta mantequilla, ya empezó a oler. Ya empezó a oler rico. Rico, rico, rico. Muy bien. Entonces, yo te cuento por aquí para poner estas zanahorias. Yo te interro. Gracias. Acá entonces recordemos que estamos haciendo nuestro caldo base para el arroz, ¿verdad? Sí. Total. Entonces seguimos con las cebollitas que le dan. Que lo que seguimos haciendo es todos los recortes y todas las cositas van al fondo. Perfecto. No tenemos como ese limitante de... Perfecto. Y es la mejor manera, digamos, de aprovechar todo, ¿no? Sí. Mucha gente dice que es que en la cocina se desaprovechan. No. Yo digo que eso va muy acorde a la conciencia como tal. Del cocinero. Exacto. Lo que usted quiera y como lo quiera utilizar. Y qué tanto trabajo quiera tener, la verdad, porque eso también es trabajo. Pero nosotros nos tomamos como ese tiempo acá en el restaurante de empezarlo a emitir y transmitir a nuestros clientes porque, a fin de cuentas, uno también en la casa tiene mucho desperdicio. Y por ahí dice, como diría mi mamá, una de las de por donde se va el bolsillo es en la comida. Muy sabia su mamá, chef. Muy bien, entonces continuamos. Ahí vemos que la zanahoria ya empieza ahora a ponerse un poquito cristalina, o sea que ya está empezando a coccionarse de una forma positiva. Aquí pongo el resto para no dejar como retacitos en la nevera de cebollita. La podemos poner en el caldo. Lo mismo que estos que teníamos acá, no importan el corte, sino que eso lo que necesitamos es traerle los sabores. Todo el sabor. Además que esto nos sirve. Ah, no más. Bueno, chef sin pulis. Esa es la mejor manera. Además que este caldo lo podemos hacer en nuestra casa y lo podemos reservar en el congelador y así utilizarlo. Total. Digamos como que más adelante. Vamos a poner cinco hojitas de laurel. Muy bien. Como para aromatizar un poquito. Ok. A ese guisito, como es un guiso bien colombiano y nosotros somos antioquinos, no les puede faltar la cebollita larga. La cebolla, para mí la cebolla larga es importantísima en un guiso. O gaíto. En un gaíto es muy importante. Como queremos que ese guisito a fin de cuentas no sea algo que se desaparezca en el arroz, sino que se siga cocinando, no es muy importante algo muy pulido en el corte, pero sí que sea del mismo tamaño para que se cocine en el mismo tiempo. Muy bien. Entonces, el tema ahí es, más que todo nosotros buscamos, es que todos nuestros vegetales se cocinen al mismo tiempo, no algo tan distintivo como eso. Esa es la razón de la igualdad, pues, dentro de la finura de los alimentos. Y acá tenemos uno de mis productos favoritos, yo me lo podría comer todo el día así crudo. Para mí es de los mejores embutidos que tiene Colombia y es un embutido netamente colombiano, que hay dos versiones, uno es que se hace con atún y este es de cerdo, pues, pero es una longaniza que viene netamente del Chocó, una señora que nos la hace y nos la prepara para nosotros y nos la envía todas las semanas, muy juiciosa, se llama la ceñizabel. ¿Cómo se llama la ceñizabel? La ceñizabel. Pues, le dicen y es reconocida por muchos del gremio gastronómico, pues, como tal. Y le digo, pues, que tiene un olor delicioso, es como muadita. Es muy, ellos la ahuman en madera de mangle, que es una de las cosas muy especiales que tienen ellos, entonces. Y eso va a nuestro. Eso va a nuestro guisito o guiso, para no darle ningún diminutivo. Sí, es verdad. Ya que se doró un poquito, el cozo del caldo le ponemos ya a nuestro, el agua. Haciendo daños como siempre. Sí. Todo eso pasa en la vida real. Muy bien. Y ahí tenemos ya. Entonces ya la vamos cocinando y mientras tanto, mientras esto va estando el guiso y esas cosas, tenemos, pues, aquí como para irle añadiendo al guiso y que se nos vaya cocinando. Muy bien. Que vamos a seguir con una albahaca. Ok. Para darle, tenemos un manojito, más o menos 10 gramitos. Ok. Y ahorita, ¿tú sabes cuál es la cúrcuma fresca o no la conocías? No, la conocía aún. Parece un jengibre. ¿Sí? Sí, claro, era acá. Parece un gusanito, eso es mojo hoy. Sí, un mojo hoy. Parece un mojo hoy. Pues bueno, ahí tenemos entonces. Eso es cúrcuma fresca. Eso le va a aportar el color a lo que queremos, junto con la vija, como les mostraba yo ahorita. Qué bonita. Eso está muy lindo y está empezando a aromatizar toda la cocina. Y mientras nosotros continuamos acá, pues, con nuestra preparación, ustedes no se muevan en sus casitas porque ya regresamos aquí con más de Aroma y Sabor. Continuamos en Aroma y Sabor. Y bueno, chef, esto ya está empezando. Eso huele rico, muy rico. Delicioso. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para bajarle? No, el sabor, sino nivelar todo el tema, los ahumados, los condimentos, le ponemos un poquito de manzana verde. Oh, qué bien. Entonces, es un truquito muy chévere al tema de manejar estos ingredientes. Muy bien. Que me parece mucho de rescatar como el tema de dónde vienen y como todo el proceso que hacemos de investigación y dónde aprendemos todo porque nosotros como cocineros no nacimos aprendidos. Es cierto. Nosotros siempre lo que hacemos es viajar y conocer gente, la cual nos enseña y nos abre sus puertas en la casa porque normalmente estos son pueblos de 40 familias y cosas así que a fin de cuentas ellos tienen como eso intrínseco en su sangre. Claro, ellos como que genéticamente aprenden pues como toda esa historia y sobre todo los tratamientos de nuestra cocina colombiana. Bueno, ahorita estábamos hablando detrás de cámaras, me estaba hablando pues como de todo ese proceso de investigación y sobre todo los aportes que tienen las matronas en la cocina colombiana. En la cocina colombiana y en lo que ha influido tanto como en la cocina colombiana y en la cocina del trompo, que es súper importante para nosotros. Espérate, te interrumpo y me interrumpo. Vamos a poner a nacrar el arroz que es darle una precópes o para que nos vuele mejor el arroz, que lo vamos a tratar como si fuera un risotto, pero no. Pues ahí como para que sepan eso. Darle que el arroz se va poniendo un poquito más transparente, ya después de eso le ponemos a empezar a añadir el caldo para que nos quede cremoso y liberar todo su almidón. Entonces seguimos con las portadoras, pues si vos ves acá todo el tema de los ingredientes que manejamos, la pimienta verde del putumayo, esta miel de cúrcuma que tenemos acá, que aparte de todo tenemos cúrcuma fresca, la longaniza, pues el mismo queso sopor, las maneras artesanales de producirlas y hacerlas, es lo que ellos nos transmiten a nosotros para poderles transmitir a ustedes como televidentes y a nuestros mismos comensales en el restaurante. Me encanta ese concepto, sobre todo ese aprendizaje, digamos, que genera de alguna u otra manera un respeto por estas grandes cocineras o esos grandes cocineros. Es que lo que pasa muchas veces es que no le damos, no es que no le demos, sino que ellas tienen que tener como un estandarte aparte de lo que vendría a ser la cocinera. Ajá. Porque es un debate que se ha venido durante muchos de los tiempos, porque normalmente la gente cree que uno como cocineros se ha robado el conocimiento, no, ellos abren sus puertas porque ellas son muy familiares y ellas quieren transmitir su legado. Es que lo que yo hablaba en estos días con mi equipo, es que si yo no comparto mis secretos o mis cosas, pues cómo va a empezar a transmitir mi legado o mis cosas, pues yo pienso que el legado es una cosa, una manera para trascender en el tiempo. Es cierto, es la mejor manera. Sí, total. Ya ahí lo que hacemos es ponerle a cucharaditos de caldo, ya que y peó y estamos soltando como toda esa parte. ¿Listo? Le puedes poner marce si quieres. Claro que sí. Ah, estoy diciendo, chef, entonces. Entonces vamos como con todo eso. Yo voy a ir pelando por acá la cúrtuma. Ya empezaron a aplaudir. El sonido del amor. Sí, es el sonido del amor, de la felicidad, de todo. Pero, chef, paulatinamente vamos agregando entonces nuestro caldo, ¿verdad? Es que es una receta, no fácil, sino que es una receta que se presta para mucho tiempo. Es lo que decíamos, pues la cocina rica requiere tiempo. Y yo acá me voy a pintar las manos una belleza con la cúrcuma. Muy bien. Yo pienso que, como todo, uno le transmite amor y cosas a la comida, pues tocándola. Cuando le dicen en una receta como marine y amasajéla con la mezcla de especias, yo pienso que eso también le aporta algo. Ah, qué bien. Que lo pelan en pilones, no sé si conocen los pilones. Sí, claro. Eso es una herramienta muy tradicional. Muy reconocida, una herramienta muy tradicional acá, sobre todo para hacer las arepas o el maíz. Sí, total. O la famosa mazamorra. La mazamorra. La mazamorra de pilones es una cosa, pero absurda, deliciosa. Mi abuela la señora le queda deliciosa. Es que sí, yo pienso que una de las cosas que nos ha fallado o todo es como que nosotros antiguamente teníamos muchas tradiciones, las cuales nos hemos ido perdiendo en el tiempo de que, uy, eso sí le gustará a la gente. Ajá. Yo pienso que hoy en día la gente viene a Colombia o a Medellín o a esos lugares así, es a conocer las tradiciones, lo que se come tradicionalmente en Colombia. Claro, es cierto. Porque, vamos a poner un poquito de pimienta verde del putumayo, me gusta ir sazonando a medida que va pasando, no me gusta como terminar y sazonar porque queda sabiendo a sal. Sí, total. Y la idea es que resalte los sabores, entonces cada vez que incorporamos algo le añadimos como un toquecito de sabor, lo que llamaríamos el amor. El amor, el secreto del sabor. Sí, total, ahí va. Muy bien, chef, entonces acá tenemos, hagamos entonces un paso a paso de lo que llevamos hasta ahora, por si las personas que acaban de conectarse con nosotros, pues, ¿qué están haciendo? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el paso a paso? Claro que sí, mira, empezamos nosotros a hacer un guiso a base de zanahoria, no es un guiso tradicional a base de tomate porque en el Pacífico no usan mucho el tomate porque no tienen en todas las regiones o en todos sus, pues, como en todos sus pueblitos no tienen acceso a unas neveras, entonces lo que hacen ellos es conservar las cosas colgadas en azúcar, en panela, en dulces, entonces acá empezamos con zanahoria que les dura más, ellos mismos las cultivan y todas las cosas, entonces empezamos un guiso con cebolla larga, cebolla roja, ajo, cúrcuma, longaniza chocuana, pimienta, sal a base de mantequilla artesanal, tenemos este acá, ese guiso, y con los retazos o recortes de todos nuestros vegetales, le hicimos un fondo para aprovechar todo el producto como tal y no tener ningún desperdicio, sino que lo podamos aprovechar al máximo, entonces ahí vamos cocinando nuestro arroz y nosotros seguimos en esto, le vamos a añadir un poco de la cáscara de limón para darle, como para balancear todo el tema, entonces solamente mira que uno llega hasta la parte blanca y ahí no hay que rayar más porque si no, esa es la parte amarga, sí, total, entonces le ponemos la mitad del limón pues en rayar y con eso nos va a dar unas notas aromáticas y cítricas muy chéveres sin necesidad de ponerle zumo de limón, muy bien, maravilloso, además que encontrarse digamos esos saborcitos, esos saborcitos ahí es muy chévere, sí, total, sí, son ricos, son ricos, muy bien, entonces nosotros acá ya tenemos nuestras, como ese arroz ya lleva cocinándose más o menos cinco minutos, vamos a poner nuestros mejillones para que se sigan cocinando, y después como lo último, lo último, que es bien chévere, vamos a poner un langostino y unos camarones que tenemos acá, pero con cuidado porque no queremos que nos queden cicludes, algo que me gusta a mí pero que es muy incómodo para comer es dejarle al langostino la cáscara, pues para mí me gusta porque conserva muchísimo el sabor en toda la parte, es complejo para comérselo después pero es la parte que más rico queda, es lo mismo que la cabeza, la cabeza es lo que más sabor tiene, es lo más difícil de encontrar, pero es lo que más sabor tiene, es cierto, es lo que más sabor tiene, bueno ahí tenemos entonces ya nuestro arroz, y bueno mientras nosotros vamos aquí avanzando con esta receta de nuestro chef invitado Fabio Sierra, vamos a una pequeña pausa comercial chef, dale, y ya regresamos con más aquí en Aroma y Sabor. Continuamos en Aroma y Sabor, ustedes ojalá pudieran oler este aroma tan delicioso que está saliendo de la cocina, mucho, sí literal, es muy rico, vamos a continuar acá Marce, tú me vas a ayudar a disolver un poquito de la vieja que les conté ahora, un poquito de fondo, entonces vamos a poner, miren la cantidad, es una puntica de nada, pilas se manchas con eso, entonces lo vamos a disolver, un poquito de fondo, pone lo que necesites, pues lo que necesites para disolver porque eso lo vamos a añadir a nuestro arroz, entonces la idea es que nos quede ahí, yo también les quería contar que acá nosotros trabajamos con el tema de la pesca responsable y todo el tema de camarones y demás, que respetamos las vedas y todo este hecho que ayuda demasiado como a todo ese proceso, entonces por acá les vamos a dar un, ¿esto lo tienes prendido o el de allá arriba? El de allá arriba está prendido un poquito, le doy un poquito más de él. Sí, para que hagamos estos, los camarones, los langostinos, el ajillo, aparte, para que los pongamos. Para que tengan su propio sabor. Sí, total, entonces acá, yo lo que hago es, no me gusta pelar mucho el ajo para este tipo de preparaciones porque nos protege mucho el ajo del calor de la sartén, entonces no se va a quemar el ajo y no nos va a quedar amargo. Ah, bien, ese sabor amarguito que de pronto va cuando nos pasamos en el ajo. Sí, que sabe muy intenso y eso no es la idea, entonces ponemos la mantequilla de frío, para que ella se vaya atemperando y no se nos vaya a quemar muy rápido. Muy bien. El ajo a infusionar, ¿cierto? Ok, eso es un buen truquito, Che. Le ponemos un toquecito de sal, ¿cierto? Y esperamos a que nos caliente para que cuando estén muy, solo le demos una tocadita por la sartén. ¿No sellarlo? No sellar y ya, sellarlo y listo, nomás. Sí, perfecto. Porque ese ya va a estar ese arrocito, entonces lo vamos a meter en el cremoso. Sí, a ese le ponemos todo el proceso ahí. Encontré una bolita. No te preocupes que ahí no queda de más. Sí, yo creo que ahí ya estamos perfectos. Sí, entonces nosotros aquí ya estamos terminando la cocción del arroz con esto. Acá tenemos también algo muy bacano que nos traen los campesinos de Santa Elena, que es una miel de abeja angelita con cúrcuma. Ah, qué bien. Entonces, como para, mírale la textura, así es. Bastante espesa. Ajá, uno creería que es. Sí. Entonces, acá la recomendación, mover con la cuchara el medio antes de que se les pegue para que la miel se les caiga ahí. Perfecto, miel, qué delicia. Entonces, eso le va a nivelar como todo el tema y le va a aportar, como los mariscos tienden a ser dulces, nos va a resaltar mucho. Yo por ahí tengo una recetica que en estos días te invito a que la hagamos, que es de una langosta con vainilla. Ay, qué rico. Eso suenaba bien rico. A mí la vainilla me gusta también con los mariscos. Entonces, ponemos este. Los carlos me se deca muy bien. Ponemos los langostinos. Apenas volteamos los langostinos, ponemos los camarones, que como estos no tienen cáscara, va a aprovechar este descongelado aquí para que lo pongamos. Eso nos queda también de basecita rica. Hay truquitos. Ahí estamos aplicando lo que... Y mira que cambia demasiado el aroma. ¿Sí ves? Muchísimo. Pero los mariscos son bastante... Entonces, ponemos unas pinzitas y miren que le damos eso una tocadita. Y si bien que el ajo huele, pero no huele a quemado, pues si lo pudieran oler. Ya ponemos esto. Qué descarado, chef. Pero bueno, en muchos casos cuando lo prueben ahí ya van a dar cuenta que sí. Pimienta y paré de juntar ahí. Entonces lo que hacemos es le pones la abija, Marce. Muy bien. Porfa, todo lo que tienes ahí. ¿Todo? Todo. Y eso ya nos va a dar el color que le queremos dar al arroz. Muy bien. Miren cómo empieza a cambiar todo. Sus procesos químicos casi que mágicos. Si de pronto usted acaba apenas de conectarse con Teleantioquia TV en grande y acaba de poner nuestro programa de aroma y sabor. Pues recuerde que es muy fácil y quiere seguir al chef Fabio Sierra y a todas las recetas deliciosas que hemos tenido pues en aroma y sabor. Es muy sencillo. www.play.teleantioquia.com Ahí van a la opción de deportes y más y ahí encuentran aroma y sabor. Precisamente pueden repasar esta deliciosa receta para que sorprendan a quien más aman y pues, ¿por qué no? Atiendan y alimenten un poquito como el corazón y el alma con estas ricas preparaciones. Chef, una red social donde las personas que nos están viendo en este momento pues puedan contactarlo. Yo les voy a dar dos. Una del restaurante y la otra personal. Perfecto. La del restaurante es el trompo.co. Ahí está como todo el tema de mostrar el ingrediente, lo que hacemos acá en el restaurante, mostrar el local para que lo sigan y vean cómo es el tema. De ahí el personal mío que es donde mostramos como todo el tema de la investigación, detrás de cámaras de lo que pasa para que tengan una afinidad más. Es Fabio Sierra Trompe y ahí estaremos en contacto, cualquier reserva, cualquier cosa, no duden en preguntar. Miren lo que hablábamos ahorita, que si bien sellamos todos los vegetales y les muestro por el lado y lado, no hay ninguno quemado del ajo y nos aporta un sabor. El queso después se le quita y el sabor es delicioso. El sabor es delicioso, entonces la idea es el que le guste, por ahí está. Vale, entonces aquí ponemos esto y vamos a terminar con el queso sopó, que es un queso con denominación de origen. Delicioso. Que nos va a dar como esa parte interesante ahí salada que puede que nos haga falta en el arroz. Claro, además que en el momento que se mezcla hay uno poder notar que el queso está... Ya, como esa cremosidad, sí, súper interesante. Entonces yo termino siempre con un poquito de sal y pimienta en las cosas, aparte nosotros cocinamos nunca con sales refinadas, sino sales con los cristales más grandes que encontremos en el mercado, porque entre menos refinada, más sana es. Entonces es como un proceso de cuidar el ingrediente y al cliente como tal. Claro, cuidar el ingrediente y también pues cuidarnos a nosotros. Chef, como siempre es un placer tenerlo por aquí en Aroma y Sabor. Gracias por la invitación. Nos encanta que siempre venga y nos enseñe todos esos tips y esos truquitos para alimentarnos y comer delicioso. Eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de esta preparación. Ustedes continúen disfrutando de la mejor programación de Tele Antioquia TV en grande y nosotros nos vemos mañana aquí en Aroma y Sabor. Gracias por ver el video.